¡Gracias! 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 Se lleva hasta mi distancia Y el insinuó Señor de la suerte Un poceite Señor de la suerte Señor de la suerte Señor de la suerte Señor de ti Su agua fresca Su agua fresca Su agua fresca A ti Señor A ti Señor A ti Vamos a subir a la nación Súbelo Súbelo Y al menos a la luna Solamente a muerte y a la nación Descaya la luz ¿Quien me amó? ¿Quien me amó? ¿Quien me amó? ¿Quien me amó? Te derrizo Mi tormenta Te div postponed Te acuerdan ¿Qué es tu ansiasma? Te icudas Te icudas Con su aceite, mi cabeza, mi soluda es un beso Y es bello saber que cuando yo nací Tú sientes el nacer, tú sientes el nacer Es bello saber que cuando nos volvamos A ti te da placer, venga conmigo, hermanita, a ti te da placer Es bello saber que cuando hablo, mi amor Tú sientes el nacer, tú sientes el nacer Bésame con besos de todo Quiero estar sentado en tu regazo Te quiero ahora que me estés escuchando Que mis brotes, mi adoración Bésame con besos de todo Quiero estar sentado en tu regazo Te quiero adorar Y me estés escuchando Mira, esta adoración sale de mí Me envía la adoración, pero sale de mí para él Por momentos de circunstancia en mi vida Dos hermanas mías abusadas sexualmente por mi propio padre Y un proceso que yo desconocía Que duró alrededor de 20 años Y yo en momentos le dije al Señor, ¿dónde estás? ¿Se te olvidó que yo existía? Porque hay momentos que nosotros queremos pelear con Dios Pero por más que nosotros queramos pelear Ese va a estar tranquilo Porque si a Dios no le sube el azúcar No le da el ataque cardíaco Y por más que tú quieres Se va a quedar tranquilo Y en medio de ese proceso Lo único que quiero sacar de ti es lo verdadero Lo sincero, lo genuino Lo que está haciendo falta No solamente de público Sino también de una relación en tu casa contigo Que disfrutes Y adoración Escucho tu cuco Cada latín está llamando Aquí siempre Aquí siempre Soy atraído A aceptarme Acertarme por ti Acertarme por ti Le dices también no saben y que tengo lugar no hay nada mejor y siento nuestra gloria es que te amará tú me amaste primero mi respuesta es ahora 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 tu amor tu amor tu amor y yo sé cómo tu amor es tu amor que me abrazó el arco VIVIRTUAL Que mi abrazo es más fuerte Que mi abrazo es más fuerte Que el tiempo no soy la fuerza a mi parte Yo no sé si tu cierra es tu calicia Te abrazó, te abrazó, te abrazó Te abrazó, te abrazó En tu corazón, te abrazó Te abrazó, te abrazó, te abrazó, te abrazó Te abrazó, te abrazó, te abrazó, te abrazó Te abrazó, te abrazó, te abrazó, te abrazó Cada vez que caigo dice Tienes la capacidad de volver a levantarte de nuevo No te quedes en el piso Él es un Dios que me ama Él nos ama tanto Él nos ama tanto Está dispuesto a dar todo por nosotros Ahora que tú estás dispuesto a dar con Él Cómo es tu adoración Cómo es tu vida, tu relación con Él No desperdice un momento, un segundo Con nadie más Dale tu tiempo completo a Él Sin querer un aplauso tan fuerte al Espíritu Santo Quiero decirle ya terminando Que me acompaña la mujer más maravillosa de todo el planeta Tierra Esa es mi esposa La mujer que tiene todos los dones buenos maravillosos La mujer que me aguanta, todo mi pique, todo mi asunto me acompaña Sin querer un aplauso al Señor